3 Hoy empezó como jugando Nunca pensé, me mando el canto ¡Queda ser consciente! Hoy empezó como jugando Nunca pensé, me mando el canto Pero una vez, me quiero tanto Aún así, estás conmigo Y yo conseguí, gracias conmigo Mi corazón, te sigue amando ¡Los manos arriba! ¡Combretando, venga, venga, venga! ¡Linda, linda, linda! ¡Los manos arriba! ¡La marca Perú! ¡Vamos a ver el acoso! Te amo demasiado ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Gracias! 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 Amor prohibido a mi nacido 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 ¡Gracias! 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 Dóndame tu amor, me da la belleza Dóndame tu amor, dóndame tu amor Dóndame tu amor, me da la belleza Dóndame tu amor, miro de la luna, miro de la luna Ando buscando mi alma ¡Oye! ¡Ale, ale, 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 ale Seguid aquí a concha con el lugar de los ojos Dóndame tu amor, me dejó con mi vestido de novia ¡Ale, ale, 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 ale! Y ahora me van a buscar a mi mar de la carne De la carne Pero no se, jamás lo ha venido Ya han dicho que he venido con la novia Y me ha venido o no ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale... Las heridas de mi corazón Tiempo al Tiempo al cura Las heridas de mi corazón Yo no busqué Por aquí, por allá No hay miedo No hay miedo No hay miedo Solamente un amor De ella su vez Solan los dedos Solan los dedos Solan los dedos Solan los dedos De ella su vez Solan los dedos Los dedos Solan 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 los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!